No vale cualquier orina para cocer estos huevos. El snack más tradicional y saludable para los chinos al inicio de la primavera son huevos cocidos en orina de niños varones de menos de 10 años. Es el último día de clases en la escuela primaria, y colectan la orina en envases para cocinar los huevos. Los huevos de niño virgen, como se conocen popularmente, han sido calificados por las autoridades locales de Dongyang como patrimonio cultural. ¿Qué opinas de esto? Comparte un comentario. ¿Qué opinas de esto? Gracias.